Este sábado en Ibagué se volvió a escuchar Fuera Petro. Este sábado 25 de noviembre ya por quinta vez se hizo presente el cripto de Fuera Petro y fue en el Murillo Toro de Ibagué. En esta ocasión, el canto de rechazo retumbó en medio de un partido del Grupo A de los cuadrangulares finales entre el Deportes Tolima y el Deportivo Cali. El nuevo grito de rechazo en contra del presidente se presentó en el partido por la fecha 3 del Grupo A y el Torneo del segundo semestre de la Liga Pet Play. La primera vez que se escuchó con fuerza fue en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en el partido entre la Selección Colombia y Brasil el pasado jueves 16 de noviembre. Los cantos de rechazo en contra del mandatario seguirán presentándose como una forma de mostrar el descontento de los ciudadanos que no están conformes con el manejo que Petro le da al país. La segunda ocasión del Fuera Petro fue el Atanasio Girardot durante el Clásico Paisa entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional. El tercer episodio ocurrió en el Estadio Defensores del Chaco en medio del encuentro entre las selecciones de Paraguay y Colombia. La última había sido nuevamente en la final de la Copa de Play Internacional y Millonarios. El segundo episodio de la Cámara 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 de la